¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Aquí Mike Hetfield y en esta ocasión pues nuevamente con Kingdom Hearts 3. Y pues este video a manera de conclusiones y un poco a argumentar sobre ciertas cuestiones que están señalando ciertamente creo yo algunos colegas por ahí. Con respecto a que debido a estos personajes pues el juego se te va a hacer pesado y te den en cara en un principio. Pues concuerdo en ese punto, lo comparto porque igual para mí el primer Kingdom Hearts que jugué pues fue un factor que se me hacía pesado la verdad. Estarlos viendo y escuchando todo el tiempo la verdad es que era algo que era cancino. Pero creo que la manera en que Square Enix los maneja y los incorpora creo que es bastante acertada. Y eventualmente te acabas por acostumbrar. Otra queja es que bueno la estética en general esté descuidada por hacer un juego actual. Pero creo que lo cierto es que se pretende cuidar la estética de las correspondientes películas como sería este caso. Y he de decir que a mí que no me gustan las películas de Disney o demás personajes, pues este juego me lo compré por este mundo en particular. Y a veces del Caribe en el fin del mundo. Y puedo decir con plena seguridad que valió la pena. Creo que es un mundo muy bien hecho. Habrá gente que pueda gustar este. Habrá gente que no. Realmente todo es cuestión de gustos. Pero para mí el manejo de la historia y del mundo y de las voces y la música para mí ha sido bastante acertada. Este mundo tiende a ser como un semimundo abierto. Realmente con sus limitaciones. Pero creo que lo que predomina en este juego sobre todo es la jugabilidad. Y de he de decir que ahora que me lo he terminado. Pues me lo he terminado no precisamente porque sea muy complicado. La dificultad normal. De hecho, relativamente fácil. Pero en mi caso particular, pues más que nada fue esa situación de que no había ese interés por ver las secuencias de video, ¿no? Las cinemáticas, otro factor por el cual se puede echar para atrás mucha gente. Y pues la verdad es que me lo pasé así, un poco a saco, sin ver las cinemáticas de, qué sé yo, Toy Story, la de los monstruos, Monster 5, qué sé yo. La verdad es que me da igual. Entonces me lo pasé por pasar, por llegar a este mundo concretamente. Y creo que valió la pena. Es un juego que, en mi opinión, puede estar un poco por debajo del Kingdom Hearts 2 y del Bird Pie Slip. Pero en general, creo que es una experiencia bastante disfrutable. Y que, pues, tendrías que, en dado caso, si estás dispuesto a darle la oportunidad, pues entrar un poco con criterio abierto. Yo, pues, no soy de que me gusten particularmente las caricaturas ni desde niño. Así que ese es un factor que normalmente me echaría para atrás, tal y como lo es el Overwatch. Hay mucha gente que me pregunta, oye, el Overwatch, ¿por qué nunca te lo has comprado? Y ese es el factor, de hecho, que es, que son como caricaturas. Entonces, comprendo completamente esas críticas que puede tener este juego. Pero, en general, creo que es un poco eso. Entrar con la mente abierta. Y, pues, primeramente que te guste el género, como es en mi caso. A mí no me gustan las caricaturas, pero... Pasa que el juego como RPG es muy bueno. Es muy digno de Square Enix. Y, creo que si vas un poco con ese ánimo, pues te lo puedas pasar bien. Ya, si le intentas dar una oportunidad ya en alguna ocasión que baje de precio de alguna oferta. Y, pues, nada, básicamente eso. Creo que el juego es de muy buena calidad. La música, las voces, obviamente, pues, no es tan en español. Para mucha gente eso también es un factor, y hay que decirlo. Pero el trabajo que han hecho y lo que se han gastado en los actores de voz en inglés, al menos, es impresionante. Yo no pondría aquí lo de Davy Jones, obviamente, por no espoilear. Ya estará por ahí más que subido por todo internet. Pero... Creo que es un juego que se puede disfrutar perfectamente sin tener que fiar a los demás. Como ya lo había comentado en el otro video. Y que entiendo completamente, y lo comparto, que se vea demasiado infantil. Y, pues, para mucha gente... Lo que les interesará será la historia concreta de los personajes de Kingdom Hearts. Propios de la saga. Y, pues, nada, amigos. Creo que en general eso es todo. El juego, pues, me lo he terminado. Me ha parecido bastante bueno. Yo diría que hay un 9. Un poco por debajo de lo que fue, como les decía, el 2. Incluso en el apartado musical, le noto que hubo un bajoncito. Y esto, pues, no sé si sea por la cuestión del... Ya vivimos en una época de streaming. Y, pues, que por la cuestión de monetizar los videos y todo eso, pues, haya... Esta situación de que la gente quiera estar compartiendo videos y demás y los derechos de actor. Y, pues, pues, supongo que en parte será por eso. Y, bueno, de hecho, este tiene esta mecánica un poco que... La fácil script Black Flag. Y los puedes abordar. Ya por terminar el video. Y, pues, he de decir que esto de las estéticas y las caricaturas y todo esto, a pesar que no sean de mi agrado, creo que es algo que tampoco te quita... Te va a hacer menos hombre o te va a quitar credibilidad. Creo que, si eres lo bastante maduro, no es algo que te vaya a afectar a ti como persona. Que te vaya a cambiar algo en tu... Integridad. Y un poco tenía ese miedo en un principio, de hecho, de comprarlo. Porque sería bastante fantástico por las espadas, ¿no? Las transformaciones, pero... La verdad es que al final me lo acabé pasando con la... Con la espada normal, la más básica, que no tiene todas estas transformaciones. Es un juego más normal. Me lo hice más difícil a mí mismo. A pesar de que el juego, pues, no es para nada difícil, en dificultad normal. Pero, pues, en fin, amigos, prácticamente eso. Creo que es un juego... Que más o menos, si te gusta un poco lo que es el gameplay y el subir... Perfectamente le puedes dar la oportunidad. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.